¿Por qué en los premios científicos más famosos del mundo, que son los Nobel, ¿por qué no hay matemáticas? ¿Había algo de problema de amoroso? Hay una cosa. Alfred Nobel, que fue el sueco y puso los premios Nobel, se dice que su mujer se la pegaba con un matemático que era Mita Kleffer, que es un matemático sueco, el matemático más sueco más famoso que ha habido, probablemente. Otro genio, ¿no? Otro genio. Y que si él hacía premio para las matemáticas, se lo iba a llevar él. Entonces dices, coño, encima de puta pon la cama. No. Dice, pues, no le voy a dar premio a los matemáticos. Esa teoría hace un poquito de aguas porque Nobel nunca estuvo casado. Bueno, fallo importante de la teoría. Entonces dices, lo mismo, hay otros motivos. Es verdad que tenía una amiga especial, no sé qué, pero no. Me parece que la cosa es que él da los premios o instauró los premios a aplicaciones de las ciencias. Y en su momento él no vio que las matemáticas fueron una ciencia que tuviera aplicaciones inmediatas. ¿Porque él qué era? Yo creo que si no era químico, era algo parecido. Porque él se dice, no sé hasta qué punto es cierto, que instauró los premios Nobel porque él había inventado, si no lo recuerdo mal, la dinamita. Y que vio que se usaba también para cosas muy negativas. Entonces él quería dar premios a aplicaciones positivas de las ciencias. Y no vio que las matemáticas tuvieran una aplicación inmediata, entonces no lo dio. Estuvieron a punto, hubo un intento pocos años después, Sofus Lee, que es un matemático noruego, de hacer un premio Nobel de matemáticas. No cuajó y años más tarde, bastantes años más tarde, yo creo que fue en el 2000 o 2002, se instauró el premio Avel. El premio Avel es lo más parecido al premio Nobel en cuanto a dotación económica, en cuanto a que se da todos los años. Es un millón, ¿verdad? En torno a un millón de dólares. ¿En torno a un millón de dólares? Sí, es en torno a eso. Y el premio más parecido es el Avel. ¿Y por qué los Nobel no se actualizan? Añadiendo categorías... Se han actualizado. Yo creo que el de economía no es original. No es original el de economía. El de economía no está. Y el de la paz yo creo que tampoco. Tampoco. Entonces es curioso que no hayan actualizado con uno de matemáticas años posterior. Bueno, ahora está el Avel y entonces ya este va a ser. No va a haber un Nobel de matemáticas. ¿Y los premios Avel estos solo son de matemáticas? Sí. Tienen una sola categoría y es la matemática. Y es matemática, sí. Y también es casi un millón de dólares, reconocimiento ya universal. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y bueno, al principio, claro, se han dado 20 o por ahí. Y al principio se han dado a gente como muy, muy potente. Claro, hay una lista de espera enorme. Claro. De gente que ha hecho contribuciones gloriosas y, bueno, pues se ha hecho justicia con mucha de la gente que... O sea, no va tanto a descubrimientos anuales. No. Que el Nobel sí que va mucho. ¿De qué has hecho este año? El premio Nobel va más de descubrimientos anuales. Aunque hay otros que no, ¿eh? Por ejemplo, uno que a mí me parecía de justicia. Yo me alegré muchísimo cuando le dieron el de física este año a Allen Aspect por el entrelazamiento, por la demostración de un entrelazamiento cuántico. Porque eso estaba... Es que es curiosísimo eso. El entrelazamiento cuántico es una cosa absolutamente irracional. Esto no puede ocurrir. Y Einstein dijo, esto no puede ocurrir. ¿Por qué? Decía Einstein, porque si hubiera un entrelazamiento cuántico pasaría tal cosa. Entonces, el cabrón de Einstein, que acertaba hasta cuando se equivocaba, dio con un experimento perfecto para demostrar el entrelazamiento cuántico. Entonces, hubo alguien que se llamaba Bell, que dijo, eso que decía Einstein es posible. Decía, si hay entrelazamiento cuántico, hay esto que dijo Einstein, es posible. Y entonces Aspect no solo pensó que era posible, sino que lo hizo. Hizo un experimento con óptica de separar fotones y que se verificara el entrelazamiento. Y no tenía el Nobel, esto hace años que lo hizo. No tenía Nobel y yo me acuerdo que lo conocía en Aspect en Chile hace unos años. Hablamos de esto. Yo tengo orgullo, a él le encantan los idiomas. Yo le enseñé a decir entrelazamiento en español a este señor que es francés. Sí, me que no es fácil. No es fácil. Sí, porque es entanglement en inglés. Y este año cuando le dió el Nobel dije, oh, mira, qué bien, qué bien. Me dio mucha alegría porque creo que es un premio que estaba muy merecido y que lleva muchos años. Entonces ese es un descubrimiento de hace tiempo. Entonces sí que hay algunas cosas que son... Como de merecimiento. Yo suelo estar más atento a los de física. Y sí que se han dado premios que no son de actualidad. El de Penros, de los agujeros negros, es un poco lo mismo. Y este año creo el de medicina que se dio al genoma del Neandertal y tal. También ese era un descubrimiento de hace un tiempo. Este año, por ejemplo, casi todo el mundo en la esquina estaba cárico por la vacuna de ARN. Pero supongo que será el año que viene o al siguiente. O sea, que no es solo como anual, como un premio de lo que has hecho, sino que de vez en cuando también tira más para atrás y reconocimiento histórico. Los de literatura, por ejemplo. Ah, bueno, claro. Sí, no va por el libro que has sacado. Eso es. Pero sí que hay muchos que van a la actualidad. Sí. Te voy a ver un día ahí. ¿En los premios Nobel? Sí. O en Isabel. En Isabel, no. ¿No? No, no, yo tengo muy claro. O sea, soy un matemático normalito. Soy un matemático del montón. Y está bien, además, que eso sea así. Y me gusta que me digas esto porque creo que, sobre todo chavales que están pensando en mates o en ciencia, que muchas veces cuando hablamos de científicos, de científicas y tal, vamos siempre a los héroes y a los genios. Claro. Y la inmensa mayoría de los científicos ni somos genios, ni somos héroes, ni nada de eso. Somos gente que tenemos nuestro curro y que hacemos nuestro curro y todos los días vamos ahí a la uni y hacemos, pensamos, es precioso. No es un curro mecánico, no es un curro que tú te sientas apesadumbrado por hacerlo y tal. Ojalá no hubiera trabajos así. Pero es un curro muy creativo, muy bonito. Pero no todos somos genios. Y se publican miles de artículos matemáticos al día o cientos al día. De gente que no es un genio y que también son válidos. Y que está granito a granito de arenas hacia una montaña. Y hay de repente alguien que corona la montaña. Y hay genios. Y hay gente que son genios y que tienen una visión de águila sobre las matemáticas. Yo no soy de esos. Yo soy bastante normalito. Y está bien que todo el mundo vea que somos muchos matemáticos normalitos, incluso aunque seas más o menos conocido por salir en la tele o en YouTube. Claro. Yo no soy de esos.